Con la Universidad Industrial de Santander, con las Unidades Tecnológicas de Santander y con Unipaz, suscribimos el acuerdo que materializa el compromiso del presidente Iván Duque de dar gratuidad en el valor de la matrícula a los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 de programas de pregrado de estas instituciones públicas. Este acuerdo para nosotros tiene un gran significado porque además de demostrar un trabajo en equipo con el gobierno departamental, el gobierno nacional, las entidades territoriales también poder reconocer en los muchachos el esfuerzo que vienen haciendo ellos de tener una matrícula sin costo, que también les va a permitir apalancar otras oportunidades en el camino y que seguramente va a permitir que se proyecten en un futuro cercano como los profesionales que requieren los territorios. La firma de este acuerdo entre el Ministerio de Educación y CETES y la universidad nos garantiza y nos permite dar parte de tranquilidad a todas las familias que tienen sus hijos de estrato 1, 2 y 3 estudiando en nuestra universidad por el año 2021 y por el año 2022. De esta manera estamos diciendo que nuestros muchachos, nuestros jóvenes se pueden dedicar tranquilamente a formarse para seguir construyendo país. Tienen lo que llamamos una matrícula cero, quiere decir que no pagan ningún valor para su matrícula. Esos son cerca de 18 mil estudiantes en las unidades tecnológicas de Santander, que parte de ellos hoy en día hacen parte del programa Generación E, su componente equidad. Es algo que nos llena de orgullo, de gratitud hacia el Gobierno Nacional y que por supuesto esperamos seguir trabajando no solo en el compromiso hacia los estudiantes y a la familia, sino también en la calidad académica de nuestras instituciones. De esta manera seguimos cumpliendo con los compromisos del Gobierno Nacional de fortalecer a las instituciones de educación superior públicas y dar mecanismos a las familias para que continúen en sus programas de pregrado materializando sus proyectos de vida. Gracias. Gracias.